Flor y Canto presenta La diócesis de Papantla presenta Mensaje del señor obispo José Trinidad Zapata Ortiz En el evangelio de este domingo tenemos dos milagros de Jesús en beneficio de dos mujeres. Primero Jesús cura a una mujer hemorroiza que tenía 12 años enferma y luego libra de la muerte a una niña que tenía 12 años de vida. En el caso de la mujer podemos ver en el evangelio que había sufrido mucho a manos de los médicos y había gastado toda su fortuna y había empeorado. La única esperanza como para muchas mujeres pobres era Jesús. El evangelio dice que oyó hablar de Jesús, vino y se le acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto pensando que con solo tocarle se curaría. Y así sucedió como ella esperaba. Hay que notar por un lado el atrevimiento y por otro que se acerca por detrás a Jesús. Esto se debe a que las leyes de la pureza de entonces marginaban a una persona con flujo de sangre como impura de manera que esta mujer no tenía ningún derecho de acercarse a la gente pero es tanta su fe en Jesús que vence los temores personales y las barreras impuestas por la ley con tal de obtener la salud y la paz. De hecho cuando Jesús buscaba a la mujer que lo había tocado ella se acercó asustada y temblorosa y Jesús le dijo En el caso de la niña de 12 años es hija de un jefe de la sinagoga llamado Jairo que le dice a Jesús Cuando Jairo hace esta petición a Jesús su hija todavía no está muerta pero sabe que una enfermedad grave es camino a la muerte y que solo Dios puede librarla de ella como dice el salmista Señor Dios mío a ti clamé y tú me sanaste sacaste mi alma del Sheol me has recobrado de entre los que bajan a la fosa Todavía no llegan a casa de Jairo y le vienen a decir Ya se murió tu hija, ¿para qué sigues molestando al maestro? En el trayecto la hemorroiza que había tocado a Jesús quedó curada gracias a su fe en Jesús Por eso cuando Jesús oyó lo que le dijeron a Jairo le dijo No temas, basta que tengas fe y siguieron caminando Al llegar a la casa hay mucho alboroto y Jesús dice una palabra que causó mucha risa La niña no está muerta, está dormida Sabemos que en la Sagrada Escritura es muy común que el sueño simbolice la muerte Cuando se dice que David se acostó con sus padres significa que se murió Pero también hay que decir que los que duermen esperan la vida eterna Jesús dijo cuando revivió a Lázaro Nuestro amigo Lázaro duerme Pero voy a despertarle En realidad Lázaro ya estaba muerto Es el mismo sentido cuando Jesús dice La niña no está muerta, está dormida La verdad es que Jesús la va a revivir Ahora bien, llegado a donde está la niña Jesús le dice Palita cum Que significa Óyeme niña, levántate Es decir, vuelve a la vida O sea que Jesús con este milagro enseña que Él es la resurrección y la vida Y que todo el que crea en Él, aunque muera, vivirá Por tanto, busquemos con fe al Señor Jesús Como Jairo que se postró ante Él y le suplicaba con insistencia la curación de su hija O como la mujer que padecía flujo de sangre que pensaba que con solo tocar su vestido se curaría Que así sea La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes La diócesis de Papantla presentó Glor y canto Santa María Reina de la Paz